En el centro, arriba de Ruti, cabezazo, fierro, 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 pegó en el caño, izquierdo en el ángulo, pegó el cabezazo de Ruti, carga la letra, viene otro centro, despejan con golpe de cabeza, le quedó a Bernardi, la pone arriba, está, la tiene Pablo Pérez al medio, ¡Gol! 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 De Niels empató Pablo Pérez, una jugada como venía siendo el partido de Niels, entreverada, sucia, falta de claridad, dos o tres llevándose la pelota por delante, el arquero se queja de que se le saltaron encima, que no lo dejaron mover, Pablo Pérez se la llevó por delante prácticamente, la metió en el arco del hipódromo, ya nada importa, ha empatado Niels al Bois y se desata la locura en el coloso, uno a uno el marcador Pablo Pérez, autor de la igualdad frente independiente. ¡Gol! 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 ¡Gol!